Vamos a compartir ahora algunas imágenes de un bombardeo nocturno que realizó Israel esta madrugada. Estas imágenes son de hace un rato a la zona de la Franja de Gaza. Ahí estamos viendo las imágenes y escuchando las detonaciones. Bengalas iluminando el cielo de Gaza a la madrugada, mientras las fuerzas invasoras de Israel intensifican su asalto terrestre. Tanques están rodeando todo el perímetro de la Franja de Gaza por estas horas. El ejército de Israel dijo que atacó más de 600 objetivos militares en los últimos días en Gaza, donde civiles palestinos necesitan urgentemente combustible, alimentos y agua potable. Tañahu dijo a última hora de ayer que Israel no aceptaría un cese de hostilidades con Hamas y seguirá adelante con sus planes para acabar con el grupo. Los especialistas militares dijeron que las fuerzas israelíes estaban avanzando lentamente en su ofensiva terrestre, en parte para mantener abierta la posibilidad de que militantes de Hamas negociaran la liberación de los rehenes, que aún mantiene más de 200 rehenes. Todavía sostiene el grupo Hamas. Todavía obstétuds insuos son Los Ángeles,